¡Hola chicos! Soy Kat y estamos en Dope, Dope, Derecte, Pumbres y Dibujos. ¡Vamos a jugar de nuevo a este juego! ¡Tenemos que ayudar a esa señora! ¡Se está quemando! ¡Bien! ¡Hemos conseguido echar agua! ¡Hemos apagado el fuego! Katplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Katplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Vamos con el siguiente nivel, chicos! ¿Cuántas bebidas veis? ¡Parece que tenemos que quitar algo de aquí! ¡Pero no sé qué! ¿Cuál es lo que tenemos que quitar? ¡No puede ser! ¡No, el sostén no! ¡No le quites el sostén! ¡Son seis! ¡Entonces hay que quitar esto! ¡No! ¿Cuántas bebidas? ¡Son seis! ¡Ah, ya lo entendí! ¡Claro! ¡Había que hacer un seis! ¡Nivel sesenta y uno! ¡Ayuda a la tortuga a ganar de nuevo! ¡Tenemos que ayudar a la tortuga, chicos! ¡Y cómo lo podemos hacer! ¡Pues quitando al conejo! ¡Le quitamos el mono para tirar al conejo! ¡Ah, no! ¡También le podemos quitar! ¡Ah, le ponemos un bache! ¡Claro! ¡Con aquel que se topiende, gane la tortuga! ¡Nivel sesenta y dos! ¡Salva la tarta! ¡Cómo os podemos salvar a esta tarta, chicos! ¡Hay que quitarle el fuego! ¡Claro! ¡Ya tienes la tarta! ¡Nivel sesenta y tres! ¡Haz que el vaco zape! ¡Cómo hacemos eso, chicos! ¡Pues quitaremos el muelle! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Nivel sesenta y cuatro! ¡Monta el puzzle, chicos! ¡Cómo podemos montar este puzzle! ¡A ver! ¡Aquí hay cuatro! ¡Claro! ¡Combinamos cuatro! ¡Con el resto del puzzle! ¡Y lo hemos conseguido! ¡Nivel sesenta y cinco! ¿Qué esconde la esposa? ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí va a haber lío, chicos! ¡Ah! ¡Eso es un gato! ¡Pero seguramente tenga el amante! ¡Lo tiene que tener por aquí escondido! ¡Ah! ¡Tiene unas esposas! ¡Ah! ¡Lo ha pillado con el amante! ¡Nivel sesenta y seis! ¿Dónde está el error, chicos? ¡Pues en la panza! ¡Esto es bastante fácil! ¡Nivel sesenta y siete! ¡Deja que pierda la mano derecha! ¡Deja que pierda la mano derecha! ¡Es decir, si quitamos la mano derecha! ¡No! ¡No puede ser! ¡La mano derecha! ¡Deja que pierda la mano derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que pierda! ¡Aperda papel o tijera! ¡Deja que pierda la mano derecha! ¡No puede ser! ¿Cómo podemos hacer para que pierda, chicos? ¡Con las tijeras! ¡Claro! ¡Nivel sesenta y ocho! ¡Encuentra el tesoro! ¡Vamos a ver! ¡Partimos desde aquí donde va con pirata! ¡Si quitamos todo! ¡No! ¡No es así! ¡A ver! ¡Encuentra el tesoro! ¿Cómo lo podemos hacer, chicos? ¿Quitamos la calavera? ¡No! ¡La calavera no hay que quitarla! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Hemos quitado la calavera! ¡Y hemos encontrado el tesoro! ¡Ayuda a encender la consola! ¡Nivel sesenta y nueve, chicos! ¿Cómo podemos ayudar a este hombre de la prehistoria a encender esa consola a esa Playstation 5? ¿Cómo le podemos ayudar, chicos? ¡Pues con el mando! ¡Claro! ¡Fijaos! ¡Ya ha encendido su consola! ¡Nivel setenta, chicos! ¡Desactivemos esta bomba! ¿Cómo podemos desactivar la bomba, chicos? ¡Dejadme en los comentarios! ¡Pues yo creo que hay que quitar los cables! ¡No! ¡Tiene que haber otra manera, chicos! ¿Cómo podemos desactivar la bomba? ¡Claro! ¡Había que desactivar el cable! ¡Nivel setenta y uno! ¡Tranquiliza a ese gato! ¡Pero cómo le podemos tranquilizar a ese pobre gato! ¡Si eso es una cami pasta! ¡Esa chica no tiene... ¡No tiene rostro! ¡Sólo tiene pelo! ¡Le tenemos que quitar el pelo, chicos! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma, chicos! ¡Nivel setenta y dos! ¡Busca la victoria! ¿Cómo podemos buscar la victoria en este tres en playa, chicos? ¡Vamos a ver! ¡Puede ser con la cruz, ¿no? ¿Cómo podemos buscar la victoria, chicos? ¡Vamos a ver si quitamos! ¡No! ¡Está complicado este, eh! ¡Así no puede ser! ¡No hay ningún tres en playa! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¿Cómo puede ser esto? ¡A ver! ¡Si quitamos los tres! ¡Tampoco! ¡Nada! ¡No! ¡Así tampoco! ¡Y esto se puede quitar también el sol! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Yo lo encontré! ¡Si quitamos al sol! ¡Hacemos tres en playa! ¡Claro! ¡Salva al panda! ¡Nivel setenta y tres! ¿Cómo podemos salvar este panda, chicos? ¡Y hay un tiburón abajo, eh! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Es un pez! ¡Tiene que ser algo de esto, chicos! ¡Tiene que ser eso! ¡Ah! ¡Si le convertimos en un oso polar! ¡No! ¡Tampoco! ¡Sí! ¡Era eso! ¡Era competido en un oso polar! ¡Nivel setenta y cuatro, chicos! ¡Tenemos que salvar a este pájaro! ¡No puede ser! ¡Pero el pájaro se quiere comer a la tortuga! ¡Tenemos que salvarle! ¡Si la tortuga es la que está en peligro! ¡Ah, ya lo tengo, lo tengo! ¡Si se mete para lento, el pájaro escapa! ¡Muy bien, tortuga! ¡Nivel setenta y cinco, chicos! ¡Qué es lo que veis! ¡Vemos a una chica en bikini con estas gafas! ¡Pero si le quitamos la lente! ¡Parece un hombre! ¡Y este ha sido el primer capítulo de Dibujos y Pudres! ¡Si os ha gustado, no olvides dejar un like y suscríbete al canal Cat Play! ¡Nos vemos, amigos! ¡En siguientes vídeos! ¡Un saludo! Cat Play, Cat Play, Cat Play El gato más guapo de todo el universo Cat Play, Cat Play, Cat Play Suscríbete ya de una vez